Ayer se la cantó en el medio de la calle Caballero la cantó el tío Switch a lo man Ayer se la cantó en el medio de la calle Ayer se la cantó en el medio de la calle Switch a lo man Switch a lo man Switch a lo man Ayer se la cantó en el medio de la calle Switch a lo man Switch a lo man Ayer se la cantó en el medio de la calle Switch a lo man 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 ¡Ya! ¡Vamos ahí! 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 ¡Ya! ¡Viva el rock and roll! ¡Oye! ¡Nos vamos para allá! ¡Nos vamos para allá! ¡Baja! ¡Vale! ¿Vas a ir para allá? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!